Petro respondió al coronel John Marulanda, dicen que hay que darle un golpe de estado como si fuéramos pendejos o ovos. El ex director de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, ACOR, en un programa de radio en el que comentaban las manifestaciones de los militares retirados, dijo que como en Perú, van a ser lo mejor por defenestar a un tipo que fue guerrillero. El ex director de ACORE, coronel en retiro John Marulanda, en un programa de radio dijo, por más que se retractó después, que Colombia está siguiendo los pasos de Perú, en donde las reservas de las Fuerzas Militares a su juicio lograron defenestar al expresidente Pedro Castillo, y que acá en Colombia van a ser lo mejor por defenestar a un tipo que fue guerrillero, haciendo referencia al presidente Gustavo Petro. Desde Sucre, en un acto de entrega de tierras a los campesinos, el presidente Petro se refirió a las declaraciones del coronel Marulanda, diciendo que este invitó a dar un golpe de estado y advirtiendo que los golpes de estado se resisten y se venten con la movilización del pueblo. Entonces señaló que la causa es la democracia, no pensar que porque alguien ganó con la voluntad del pueblo, y es diferente a como se piensa, entonces hay que palabras de estado, como si nosotros fuéramos pendejos, como si fuéramos búhos. A declaraciones del coronel Marulanda, le dio el cígono de un radio, donde el panel de invitados comentaba las manifestaciones de las reservas de las Fuerzas Almadas en la Plaza Bolívar, en Bogotá, el día 10 de mayo. Y se le preguntó al coronel, ¿considera que si es cierto que se está politizando a la Fuerza Pública? Fue entonces cuando habló de defenestar al presidente Petro. Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú, y yo creo que en el Perú, las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestar a un tipo que fue guerrillero, y no hablo como presidente de Acori, hablo como un miembro más de la reserva, que en sus funciones cumple con su tareas. Después dijo que cree que las reservas activas de las Fuerzas Armadas van para la formación de un partido político. Creo que vamos para la formación de un movimiento político, y creo que vamos para la organización de una fuerza pública lo suficientemente fuerte como para manejar la situación política que se presenta. Al terminar su respuesta se le preguntó qué quería decir con eso de defenestar al presidente. El coronel Marulanda negó lo que acaba de decir y afirmó que se había referido al expresidente Pedro Castillo. No, no, mire, yo hablé para la primera persona del presidente del Perú, de Castillo. No me refería al presidente de Colombia. No, mire, yo en ningún momento, aquí se corta el audio unos segundos. Que el presidente actual de Colombia fuera defenestado. Yo lo que quise decir es que Castillo en Perú fue defenestado, y así como él lo fue, eventualmente, eventualmente puede, dijo el coronel, hasta que se cortó la comunicación. A continuación de Sigue la ONU en YouTube, el coronel se retractó y dijo, yo corrijo lo dicho. No se trata de defenestar al presidente Gustavo Petro. ¿Cómo se defenestró al presidente peruano Pedro Castillo? Y corrijo, no se trata entonces de defenestar al presidente colombiano, que tiene toda la legalidad del caso, es legítimo. Es perfectamente plausible el hecho de que él sea el presidente de la república. La respuesta del presidente Petro. Además de las declaraciones que dio en Sucre, en donde el presidente Petro advirtió que el destino de Colombia no es el golpe de estado o la destrucción de la democracia, que recordó la causa de su gobierno y la institucionalidad, también le dedicó a los trinos. No, ese no es el destino de Colombia, que se queden con sus nostalgias del pasado, que se queden allá, pensando que la seguridad consiste en que un mafioso se abrase con un senador, mientras hace la lista de los que va a asesinar en la noche, dijo el presidente desde Sucre. En Twitter, el presidente comentó las declaraciones del coronel del retiro, John Marulán, y preguntó si la Fiscalía General de la Nación las investigaría. En el segundo, habló de un golpe de estado. Ya lo sabe todo el pueblo, progresista que eligió el presidente. Los amigos de la impunidad, aterrorizados por la verdad, no están pensando en elecciones, sino en una ruptura institucional. ¿Investigará la fiscalía? El segundo trino habló de un golpe de estado. ¿Por qué conspiran para un golpe de estado? ¿Por qué les aterroriza que acabemos la impunidad? La verdad los acobarda tanto que van al desespero. Ocultan judicialmente lo que ya la sociedad sabe, la corrupción enorme en el estado y el genocidio, la violencia y el terror desatado son en los pueblos. Son dos caras de la misma moneda.